... Un saludo buenas tardes, quedan 10 días para que arranque la feria de Almería. Con la mirada puesta, en el viernes 17 ya se trabaja a destajo para que todo esté listo para nuestra semana grande. De hecho, esta mañana, como están viendo, se descargaba piezas de la portada del ferial. Posteriormente se montará uno de los símbolos de nuestros festejos, que en poca jornada se convertirá en punto de encuentro y en uno de los lugares más fotografiados. Mientras tanto, las labores de montaje continúan en las casetas de la noche y ya empezamos a conocer detalles de cómo será una feria que se presentará oficialmente el próximo lunes. Evidentemente, desde hace ya bastantes días, pues se vienen trabajando en diferentes puntos, es decir, se ha instalado ya la iluminación de feria. Esta semana, este fin de semana, empezará la instalación de los tordos en el Paseo de Almería. Mañana se hace la adjudicación de las casetas que quedaron todavía por adjudicar. La caseta municipal ya se está montando. En definitiva, bueno, pues todo el funcionamiento que conlleva una feria, que queremos que este año sea una feria de récord, una feria que involucre a más almerienses, si cabe, a más turistas. Y también le mostraremos en este informativo cómo menores de 7 a 15 años aprenden a navegar en el Club de Mar de Almería. Se trata de talleres de unas dos semanas de duración que tienen lugar a lo largo del verano. Aquí aprenden nociones básicas para dominar una embarcación, así como consejos para estar a salvo en cualquier salida marítima. Una actividad refrescante con la que combatir las altas temperaturas y, por qué no, descubrir un deporte apasionante. Se le enseña lo básico para navegar, pues sobre todo las partes del barco, que vayan conociendo las embarcaciones, los rumbos, que es lo más importante también a la hora de llevar un barco, de dónde viene el viento y adaptar las velas y el barco a la dirección del viento y dependiendo también a dónde queramos ir. Lo han visto en el arranque del informativo. Hemos entrado en la cuenta atrás para llegar a la feria de Almería. Quedan 10 días para que comience la semana más intensa en la capital almeriense. En el ferial no paran de trabajar las casetas y pronto estará la portada totalmente montada. En el recinto ferial ya se trabaja todo rendimiento en la recta final antes del comienzo de la feria de Almería 2018. Esta misma mañana llegaba a la vega de acá la portada de la feria de noche. El concejal de Cultura nos ha avanzado que este año habrá actividades para todas las edades y que serán unos días de gran intensidad para la capital. Evidentemente desde hace ya bastantes días se vienen trabajando en diferentes puntos. Es decir, se ha instalado ya la iluminación de feria. Este fin de semana empezará la instalación de los tordos en el Paseo de Almería. Mañana se hace la adjudicación de las casetas que quedaban todavía por adjudicar. La caseta municipal ya se está montando. En definitiva, todo el funcionamiento que conlleva una feria que queremos que este año sea una feria de récord, una feria que involucre a más almerienses si cabe, a más turistas. En el recinto de la noche ya han comenzado a instalarse las casetas y se espera que en apenas unos días el montaje esté terminado y listo para el mobiliario. Pero además, y de forma paralela a la feria, se desarrollará el Cultural Fest, que tiene ya 9.000 entradas vendidas. La marcha del Cultural va muy bien. Es un proyecto que empezamos desde el área de cultura hace ya unos meses. Lo presentamos en el mes de diciembre y la verdad es que no ha pasado ni un solo día en estos últimos ocho meses en el que no se hayan dejado de vender entradas. De hecho, hemos agotado las entradas para el día del sábado. El Cultural Fest empieza el viernes por la noche y terminará el domingo al mediodía. Y las entradas para el recinto ferial, para el sábado, para el concierto guizal, ya están agotadas. Ya lo único que hay son abonos y entradas libres para el viernes. Así que podemos estar rondando las 9.000 personas las que vayamos a tener a lo largo de ese festival en diferentes escenarios y en diferentes puntos. Recta final para la Semana Grande de Almería. Y a pesar del calor intenso de los últimos días, el próximo 17 de agosto dará comienzo la Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar. Como acaban de escuchar, uno de los puntos fuertes de esta feria va a ser la música. El Ayuntamiento va a continuar en esta Semana Grande por su apuesta decidida por la cultura y los conciertos, como ha demostrado en las últimas fechas con la actuación de Maná el pasado fin de semana, acompañado de tequila. O, por ejemplo, en el arranque del verano con Lori Meyers, en la playa del Palmeral. En Feria llegará el Cultural Fest con Izal, Iván Ferreiro, Sidoní o él y ella. Una de las actuaciones más esperadas del año en toda España, Ricky Martin. Así como otros clásicos como Rosendo o Niña Pastori. Bueno, era uno de los retos del Ayuntamiento y en concreto de la Concejalía de Cultura, poder traer a artistas internacionales, poder poner a Almería a más si cabe en el mapa del panorama nacional musical. Tenemos grandes giras internacionales, pero también giras nacionales. Hemos tenido más de 6.000 personas viendo a Maná, que cerraba su gira en España, aquí, en nuestra ciudad. Pero es que la semana anterior tuvimos a Ara Malikian, al violonista, con 3.000 personas en la Plaza de Toros, que hemos recuperado como un nuevo espacio escénico para la ciudad. Creo que, bueno, para nosotros era muy importante apostar este verano por una buena calidad cultural, no solamente en lo musical, sino también desde el cine familiar, actividades de todo tipo. En los próximos meses, el Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha el plan integral Alcazaba la Hoya San Cristóbal, una importante actuación que supondrá un revulsivo en la ciudad y que vendrá a revitalizar el casco histórico. Con un presupuesto ambicioso que alcanza los 8 millones de euros, el Ayuntamiento dará luz verde a un conjunto de obras que engloba el plan integral Alcazaba la Hoya San Cristóbal. En concreto, destaca el trabajo que ha realizado el equipo de gobierno para desbloquear el PERI de San Cristóbal, un proyecto demandado desde hace 25 años y cuyos primeros pasos se iniciarán el próximo mes de septiembre con la apertura de la calle Pósito. Hito del urbanismo en la ciudad como era el PERI de San Cristóbal, algo que lleva casi 25 años sin dar ni una sola buena noticia a la ciudad, pues ya hemos conseguido desatascarlo y de hecho ya está licitándose la obra. A lo largo del mes de agosto tendremos las obras adjudicadas y con eso podemos añadir que en la primera semana de septiembre quizás estemos en disposición de comenzar la obra de la apertura de la nueva calle Pósito, algo que se sumarán a la Gerencia Municipal de Urbanismo que ya está en marcha y que tiene previsto terminar, finalizar su obra a lo largo del mes de diciembre. Además, durante estos meses se licitarán los trabajos de conexión de la zona exterior del Parque de la Hoya, mientras continúan las obras de construcción de la futura Gerencia de Urbanismo. Y pues también vamos a intentar tener licitadas de manera urgente a lo largo del mes de julio y agosto la obra de conexión de toda la parte exterior de la Hoya. En definitiva, vamos según los plazos previstos, después, como decía, después de hacer 53 expropiaciones en el barranco de la Hoya, de llegar a convenios con el Obispao por un lado, con la Junta Andalucía por otro y además de también acometer otras expropiaciones en la falda de Alcazaba, son muchas actuaciones que hemos tenido que ir haciendo para poder empezar con lo que son las obras físicas y que entren las máquinas como todos estamos deseando. Un plan que también contempla las obras y reparación del entorno del Sagrado Corazón junto a la rehabilitación del monumento, actuación última que acometerá el Obispado de Almería. Y seguimos en clave municipal. El Ayuntamiento aprobaba recientemente en Junta de Gobierno Extraordinaria y Urgente la licitación de las obras de la segunda fase de adecuación y mejora de la calle Santiago y su entorno con un presupuesto total de 393.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Una actuación que en su conjunto cuenta con una inversión de casi dos millones de euros y que será completada a través de los planes provinciales de la Diputación cuya fase de obras también se ha licitado. El proyecto está consensuado con los vecinos y comerciantes e intentará acabar con los problemas actuales de conexión entre las calles Santiago con Blas Infante y Arcipreste de Ita. Seguimos con más trabajos, en este caso de acondicionamiento y mejora del Auditorio Municipal Maestro Padilla. Unas obras que tienen un presupuesto de casi 95.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio. Una actuación que se encuentra bastante afectada y que tiene un reflejo claro en el exterior de este teatro. En su parte de atrás, como están viendo, se ha colocado el vallado en la zona donde habitualmente se encuentran los camiones de las producciones que se representan en este espacio cultural. Por otro lado, se han realizado trabajos en las cubiertas para evitar las goteras, así como en el interior del Auditorio. Ana Martín, en la Bella, nos da más detalles. Prácticamente culminando la obra, han sido una serie de mejoras que se han hecho en todo lo que es el inmueble, mejorando las cubiertas, que ya son trabajos finiquitados, pero sí que se ha dejado todo un trabajo para esta época haciéndolo coincidir con el parón del propio Auditorio. Así que se van a hacer mejoras en todo lo que es el recinto exterior, también algunos sobre el peine y también sobre la cabina de control. El Partido Popular ha pedido a la Junta de Andalucía que ponga en marcha un plan especial de inmigración, ya que el último finalizó en 2016. Asegura a los populares que nuestra región se ha llevado una ofetada del Gobierno Central en esta materia tras la celebración de la conferencia sectorial. Los parlamentarios del PP, encabezados por la portavoz Carmen Crespo, han desgranado las cifras de la migración en Andalucía y en Almería. En lo que llevamos de año, han llegado a nuestra provincia cerca de 5.000 inmigrantes en 147 pateras. Por esta razón, le piden al Gobierno andaluz que ponga en marcha un plan especial, con fondos, para abordar la actual crisis humanitaria. Para que hablen de por qué no han puesto en marcha un nuevo plan de inmigración para nuestra tierra. ¿Por qué desde el año 2016 que terminó no ha habido un nuevo plan? ¿Y por qué ese decreto que tienen, o ese borrador de decreto que anunciaron, como ustedes bien recuerdan, en febrero o marzo de este año, lo tienen en un cajón? ¿Porque no les ayuda el Gobierno de la Nación? ¿Porque no tienen recursos? ¿Porque no son capaces de ponerlo en marcha? ¿Tendrán que contestarlo en la Diputación Permanente? Según la popular Camencrespo, el Gobierno de Pedro Sánchez le dio una bofetada a Andalucía en la Conferencia Sectorial de Migración al no aportar fondos con los que ayudar a esta comunidad, ya que ha recibido cerca de 20.000 inmigrantes hasta el mes de julio. Ayer fueron a una conferencia sectorial donde fue una verdadera bofetada a Andalucía y las consejeras del Gobierno socialista se vinieron con las manos vacías y con la boca cerrada. Ante la grave crisis migratoria que padece Andalucía, el Gobierno del Partido Socialista en estos momentos lo que ha hecho es lavarse las manos y decir que no a poner ni un euro más encima de la mesa. Por eso no hicieron ninguna comparecencia las dos consejeras, que fueron la de Justicia y la consejera de Igualdad. Ninguna de las dos hizo ninguna comparecencia al respecto. El PP de Almería también exija a la Junta que se habiliten centros especiales para atender a menores extranjeros. Con el objetivo de incentivar el fomento de empleo, el emprendimiento y la innovación se han presentado hoy las nuevas líneas de ayuda que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha para el apoyo de la economía social y el sector de los autónomos. Estos incentivos, que tienen el plazo de solicitudes de ayer y hasta finales de mes, persiguen contribuir la cohesión territorial y hacer un generador de empleo estable. El delegado de Conocimiento y Empleo nos explica con más detenimiento esta convocatoria especial de ayudas. Se trata, en definitiva, de un conjunto de líneas que vienen a fortalecer e impulsar la economía social y el trabajo autónomo como otras actuaciones de la propia Junta de Andalucía desde la constitución del Consejo Andaluz de Economía Social, la aprobación de la Ley de Fomento del Emprendimiento o el inicio del nuevo programa de relanceamiento de la economía social en Andalucía para dar valor a un sector que se entiende como desarrollo dentro del desarrollo del territorio como estratégico en equidad, sostenibilidad, fijación de riqueza, innovación e igualdad. La ONCE sigue creando empleo y desarrollando una importante labor social en Almería. Se ha hecho pública la memoria 2017 de esta organización que ayuda a personas con problemas visuales. Durante el año 2017, la ONCE ha conseguido la creación de un total de 73 puestos de trabajo en la provincia. Este es uno de los datos que aparece en la memoria anual que los responsables de este grupo social han presentado. Un balance que afianza nuestro principal objetivo, generar más empleo y más formación para provocar más inclusión, más integración. Miren, un puesto de trabajo, que duda cabe, que es estable, y un salario digno son siempre la mayor garantía de integración en la sociedad y para todos, pero especialmente para una persona con discapacidad. Por eso le decía que estamos tan orgullosos de este balance, porque nos permite demostrar a esa sociedad y en particular a los empresarios que son los principales creadores de empleo que la inclusión laboral de la discapacidad es rentable económica y socialmente. Además, este documento refleja que Almería, con el 8%, es la ciudad con el mayor incremento en ventas de Andalucía. Por otro lado, más de 2.400 personas asistieron a alguna de las 85 actividades de animación sociocultural y deportivas organizadas por la ONCE. A tenor de esta memoria anual, el delegado territorial pronostica un futuro tan prometedor como el presente de esta organización. más de 200 pequeños participaron en la flamenco Kids Running de Cabo de Gata, primera edición de una prueba popular para niños con distancias de 100 metros hasta poco más de un kilómetro. La barriada de Cabo de Gata se vistió de amarillo para acoger la primera edición de la flamenco Kids Running, una prueba popular para ir creando cantera de algo tan sano como correr. Con la fresquita a eso de las 8 y media de la tarde arrancaba los mayores que en este caso eran los cadetes tanto en modalidad femenina como masculina. La verdad es que el ambiente está muy cargado, es la primera edición de esta flamenco Kids donde los protagonistas son los chavales, los niños y niñas que están veraneando aquí prácticamente en Cabo de Gata y en todas las pedanías cercanas aquí a Cabo de Gata y también algunos que se han desplazado aquí con motivo de esta carrera. Algo novedoso y bueno, no tenemos nada que ver el nivel de participación son más de 200 niños los que están participando en esta carrera en sus distintas categorías. Y bueno, muy contentos porque como veis la plaza está llena de gente, casi hay más de 400 personas en la plaza, más de 200 niños inscritos, hemos hecho un evento creo que completo para niños, para padres, al final actuación musical con un grupo que es bastante interesante que está yendo a Madrid desde Los Negros con más frecuencia modulada, tenemos castillos hinchables, yo creo que bueno, en esta época de verano es una actividad muy importante y que bueno, yo creo que a todo el veraneante que llega en agosto a Cabo de Gata yo creo que le va a encantar. A medida que la carrera iba avanzando y los niños serán cada vez más pequeños, los padres empezaban a invadir el asfalto armados de sus móviles y cámaras de fotos para inmortalizar sus primeros pinitos en el mundo del deporte. Éxito de participación en esta primera mini flamenco running en la que en 100 metros o en poco más de un kilómetro estaba la diversión. Y seguimos con deporte y en concreto con vela. El Club de Mar celebra durante todo el verano talleres para enseñar a los más pequeños a navegar. Como cada verano los más pequeños disfrutan de las actividades que ofrece el Club de Mar. En este caso hablamos de la escuela de vela donde niños de 7 a 15 años se inician en el mundo de la navegación. Se les enseña lo básico para navegar sobre todo las partes del barco que vayan conociendo las embarcaciones los rumbos que es lo más importante también a la hora de llevar un barco de dónde viene el viento y adaptar las velas y el barco a la dirección del viento y dependiendo también a dónde queramos ir. Tenemos variedad de barcos tenemos utilizar los Optimis tenemos los Hansa luego también tenemos barcos colectivos como el 595 Raquero Omega los que todos los chavales van utilizándolos para ir viendo diversos tipos de barcos que puedan ir manejando también porque hay barcos con una sola vela barcos con varias velas que se puedan desenvolver con todo ello. Se trata de una actividad que se celebra cada quincena y que cuenta con numerosos jóvenes que repiten en esta experiencia tan refrescante. Ya es mi tercer año aquí y creo que voy a seguir quería seguir. Pues montar los barcos salir a navegar y un montón de cosas más. que me lo paso súper bien y está chulísimo vela os recomiendo. Unos talleres que finalizarán en septiembre y con los que todos los pequeños combatirán las altas temperaturas de agosto surcando nuestro mar Mediterráneo. Y nos despedimos con las imágenes en blanco y negro de la exposición de Miguel Martín que hasta el 5 de septiembre se puede visitar en la Galería Alfareros. La muestra que lleva por título Hacen Cosas presentan retratos de toda una primera etapa como fotógrafo sin trasfondo conceptual ni ideológico alguno para introducirnos la visión subjetiva de este artista como retratista. El trasfondo de su fotografía son conciertos de música punk. Con la exposición de este artista delitano ahora fincado en Barcelona les dejamos ya saben más información a las 8 y media de la tarde con Noelia Menjiba. Pasen buena noche y sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!